¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Miren nomás qué guapa yo! ¡Ay Dios de mi vida! ¡Qué bárbara! Este, oigan, pues fíjense que entonces vamos a empezar porque vamos a probar estas dos bases. Pero lo voy a probar, lo voy a empezar desde el primer, ahora sí. Este, yo no me pongo base sin primer, o sea, yo sé que hay otras personas que prueban las bases sin nada. Entonces no, la verdad es que yo no me voy a arriesgar, gracias, ¿verdad? Entonces yo voy a poner primer, de hecho voy a poner dos primer y el polvo antes de la base en la mitad. Es así, o sea, el primer voy a usar primero este, que es el de Farsali. Este, pues se supone que es, yo normalmente apenas tengo como dos, tres días usándolo y pongo así, un poquitito, ahí no, se ve, y lo difumino del centro hacia afuera, como es un primer, ¿no? Bueno, honestamente sí se siente grasosito, pero lo absorbe rápido el rostro, ¿no? Entonces, pero sí me espero tantito, ay sí, sí me espero tantito a sentir que mi cara este, miren, nada más como brilla. Este, sí se siente grasosito, pero lo absorbe rápido, ¿no? Entonces, lo que sí voy a hacer va a ser esperarme un poquitito a que lo, a que lo absorba la piel, ¿ok? Bueno, chicas, pues ya, al parecer ya la absorbió, entre comillas, porque sí queda, yo lo veo. Por eso es que desde el primer día yo uso primer, este, porque me gusta como, como agarra la, voy a usar mi primer de, de Natura, este, el de siempre. Bueno, tengo este y el de Mary Kay, que uso casi todos los días. Y ahora que empecé a usar este, la verdad es que un producto tan oleoso no me da confianza, honestamente, ¿no? Pero, sí me gusta como, los días que me la he puesto, sí me gusta como, como agarra la base, este, como el acabado que deja, pues. Entonces, yo quise hacer esta, es que no es prueba, porque pues ya usé las cosas. Entonces, lo que yo quiero, es que ustedes vean cómo queda, porque además es una prueba extraña. Es, son dos bases, porque pedí esta mal, tiene un tono muy claro. Y esta, mi tono está perfecto, pero es muy ligera y no me gusta. Ese es el problema, por eso, por eso se llama super natural, ¿no? O sea, porque pues, se supone que tiene que ser como muy naturalita y bla, 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 pero no. Entonces, le vamos a poner este para que dé un poco de cobertura y este para equilibrar el color. Entonces, vamos a ver cómo quedan las dos marcas combinadas. Esto sí no lo he hecho, he usado las dos aisladas. Esta la he usado revuelta con, con un corrector oscuro o con la infalible. Eso sí, pero no juntas, juntas no las he usado nunca. Entonces, vamos a ver, lo que voy a hacer, de todas maneras, es hacerlo del polvo. Esta técnica, el polvo antes del polvo translúcido, este es un polvo translúcido compacto. Yo eso es algo que casi siempre hago, cuando no lo hago es porque se me olvida de que las carreras, ya saben, es porque se me olvida. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo a la mitad. Me da mucho la luz. Entonces, ahí veremos la diferencia de los productos, sobre todo los de antes. ¡Ay! Ya lo regué y ya. Ya lo difumine y ya. Porque además, más o menos así pongo, todos los días más o menos así pongo, no pongo mucho. Bueno, digo, pues es translúcido, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a poner primero la de Oriflame. La de Oriflame dice Mate Velvet Foundation y es de la línea de One. Miren, el tono, miren, es Fernud y es justamente lo que no me quedó. Soy muy mala yo para escoger mis tonos. Miren. Le haré la pregunta, ¿qué le haría de jugar? ¿Puede probarlo? Eso, es lo que hago. Y ahora vamos a utilizar esta de Supernatural que se llama desvanecedor de poros matificante y desvanecedor de poros. Que honestamente yo no lo creo, ¿no? Digo, yo les puedo decir que no. Este, y en el tono, miren. Sun Beige. Ahí sí la tiene 310, dice. Y miren. No está más oscuro. Está de mi tono. Pero, vamos a tratar de, lo que yo estoy haciendo aquí es más o menos lo que yo hago en mi vida diaria. Entonces, esta cosa huele a alcohol. Yo no sé si tenga alcohol, pero eso no me, no me satisface. Y vamos a disfuminar con la esponja. Van a quedar partes ligeramente más blancas. Yo no sé por qué se hace así la luz. Es el sol. Perdón, si ya cambié la luz. Fui a cambiar, fui a cerrar el, la ventana. Tenía, tenía una ventana abierta y yo creo que eso hacía como los reflejos que se me hacían. Yo voy a hacer mi maquillaje normal. Con baking, con contorno. El rubor, el fijador, todo. No nada más porque esté estrenando una base o calando una base. Probando una base o dos bases en este caso. Voy a dejar de poner las cosas que yo pongo para que mi maquillaje fije. Perdón. No bajé, no le bajé a la tele. Lo siento. Este, o sea, el chiste es que se, yo, o sea, entiendo que cuando hacen las, probando tal producto o probando tal base, se, quieran probar la base como tal, ¿no? Así que, que a ver qué tanta duración tiene sin, sin primer. Pero yo no la uso nunca así. Entonces, ¿para qué la quiero probar así? Entonces, pues yo la quiero probar como normalmente la uso. La verdad es que no me interesa. Salvo que me vaya a desmaquillar inmediatamente. Y hoy no. Hoy mi maquillaje va a ser del resto del día. Entonces, no. No me voy a arriesgar al rato a andar como, como, como sartén, como comal. ¿Verdad? Entonces, lo que voy a hacer en mi rutina común y corriente, yo agarro el polvo. Ahora, en este caso, voy a usar el de Benay, pero lo pasé aquí a, a este recipientito. Y lo que hago es así, en toda esta parte, para no entrar en la parte donde voy a poner el corrector. Perdón, por los polvos que vuelan. Siempre pasa eso. Siempre hago eso, ¿eh? Así también. También eso es mi rutina. Me tengo que poner cosas aquí para, para no embarrarme la ropa. Tengo un problema con, con no controlar mis polvos. Ahorita tengo calor. Estoy medio sudando. Un poco, no mucho. Pero, a ver, sí necesitaba, con más razón, el sellarlo con polvo. Miren, si se fijan, el, la base de Oriflame, sí me quedaba muy clara, pero, con el otro se modificó. Y, si se fijan, no quedó muy cargada, porque fue poco. Un ala super natural, no es tan fuerte, pero la mezcló e hizo como, como el efecto extraño ese que, ¿qué hace? O sea, sí me gustó. Sí me está gustando la base fija. Acá donde tengo la mitad de polvo, donde puse primero polvo, honestamente, lo siento más pesado y acá lo siento más ligero. Nunca me había puesto a pensar si se sentía pesado o no se sentía pesado. Con el polvo antes. Pues nunca me hago la mitad, ¿verdad? Ok, entonces, voy a hacer mis cejas y ahorita vuelvo. Bueno, chicas, pues así es como quedó el maquillaje, ya la base, con todo el maquillaje, con todo lo que me hice. Obviamente, a ver, son las, miren, les voy a poner, ahí. Es que luego no se ve. 3.49 de la tarde. 3.49 de la tarde, ¿ok? Este, voy a volver en un rato. No sé en cuántas horas, pero para poder cerrar el video y decirles cómo va. Yo ya puse iluminador, puse mi fijador, que normalmente uso, como les decía, yo use todo normal. Me hice el maquillaje porque hice otro video con la propuesta de este maquillaje. Entonces van a ser dos videos con este maquillaje, ¿ok? Este, pero en las dos tienen un objetivo, los dos videos tienen un objetivo distinto. Entonces yo hago un fijador, ¿qué es este? Es un fijador casero. Entonces yo normalmente lo uso. Tengo uno más, pero no me lo quiero acabar. Entonces este uso en el diario y el otro me lo reservo. O el de Adara me lo reservo para cuando sí quiera salir y hacer como muchas cosas o fiesta o algo así, ¿no? Entonces vuelvo para despedir el video y para ver cómo me fue. Recuerden que puse la mitad de polvo y la mitad con primer y con primer, con los dos primers. Y son las dos bases. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Es la primera vez que hago esto, entonces vamos a ver, ¿ok? Entonces, ahorita vuelvo, bueno, al rato vuelvo. Hola, chicas. Pues nada, estoy aquí a las 9.50. ¡Ay! 9.50. ¡Ay, está mi teléfono, me está muy raro! Ahí está. 9.50 de la noche. Este, me puse el maquillaje a las casi 5 de la tarde. Este, recordemos que de este lado está el de los polvos. El polvo antes de la base. Yo honestamente no veo mucha diferencia. La nariz igual brilla. Tengo el foco aquí para que puedan verme mejor. Para poder iluminar. La frente, pues, brilla, pero no necesariamente tanto. Brilla por el foco. Este, lo que brilla mucho es la nariz. Voy a ponerme mi papelito. Que mis papelitos son, este, filtros de café. Miren, ahí está. Casi no tiene. O sea, traigo como un poco de calor. Y ya. Fue todo. Y me voy a agarrar otro para el otro lado. Igual. Igual. Más o menos igual. Las bases no se oxidaron. Ninguna de las dos. Este, no... No veo. A mí me gustaron. Combinadas. Necesito usarlas solas. La de la Supernatural, pues, sí, la puedo usar sola. Pero la de Oriflame, pues, pues, no porque está muy clara, ¿verdad? Necesito comprarme de color para poderles hacer la... El iluminador intacto. Pues, es que todas las cosas, como las fijé. Como puse primer y puse todas esas cosas. Aquí donde sudo, es donde hay más problemas. Y en estas líneas. Donde siempre tengo problemas, ¿no? Pero voy a hacer otra. Voy a hacer otra... Otra revisión. Como a las once. O sea, como en una hora, una hora y media. A ver cómo va. Ya me quité, me absorbí la grasa. Y... Yo creo que me voy a retocar un poco. Aquí están. Con el polvo... Translúcido. Que es compacto. Que yo lo compacté. Pero... Muy poco. Solo aquí donde me... Donde me brilla. Y ya. No me voy a retocar más. ¿Ok? A ver. Déjenme. Me muevo un poquito. Para que no me dé tanto la luz. Más que la del cuarto. Miren. Acá no puse polvo. Está intacto. Intacto. Aquí también. Solo la zona T. Ya lo saben, ¿no? Entonces vuelvo como a once de seis y media a hacerle esa. Otra... Otra revisión de cómo sigue esto. ¿Ok? Ya, chicas. Ya terminamos con la prueba del maquillaje. Disculpen mis ojos rojos. Es... Dieciséis de septiembre. Y... Acaba de ser la pelea del canelo. Este... Y ya saben, ¿no? Pues como somos de fiesteros los mexicanos. Entonces... Ya no tengo grasa. Porque me la quité hace un rato. Pero... Miren. Pues... El maquillaje está muy bien. La verdad es que está muy bien. O sea, son ocho horas. Son ocho casi nueve horas. Son... A ver. Les voy a poner la hora. Once cincuenta. Once cincuenta de la noche. Este... Me lo puse a las cuatro. O sea, fueran tres cuarenta y nueve. Tres cuarenta y cuatro. No me acuerdo. Tres. Entonces son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Son ocho horas. Después sí. Sí aguanta, ¿cómo no? Te aguanta. Y... Son maquillajes que yo uso todos los días. Son bases... Yo todas las bases que tengo, tengo hasta la Dermacol. Pero la Dermacol tampoco es de mi color. Y no quiero hacerles una prueba hasta que tenga mi color. Porque es muy clara. Muy, muy clara. Entonces no. Tengo que... Cuando la he usado, la uso mezclada. La uso mezclada con un corrector oscuro para poder equilibrar el tono. Entonces eso no da una prueba real ni fidedigna del maquillaje. Entonces, este... Pues déjenme que me llegue mi tono y ya les haré la prueba del Dermacol. Es muy complicado para mí poderles hacer pruebas de bases, pruebas de tiempo o pruebas de durabilidad. Porque... Por mis horarios, ¿no? O sea, en la mañana es demasiada la prisa. Soy muy floja para levantarme. Entonces, este, necesito agarrar tiempo para poderme hacer la base, acomodarme en la cámara, bla, bla, bla. Entonces, híjole. Voy a tratar, voy a tratar de poderles hacer una... Otras pruebas de otras bases. Si les gusta. Si no les gusta, pues ya veré otras cosas, ¿no? A ver qué otras pruebas o pruebas de durabilidad o de cosas que pueda hacerles, ¿no? O pruebas de paletas o etcétera, etcétera. Es la primera vez que pongo a prueba algo en video. Entonces, pues chicas, yo les recomiendo. Las bases combinadas, sí. La de Oriflame me ayudó a dar cobertura, como en el inicio del video les comenté, ¿no? Me ayudó a dar cobertura. Y la de la Natural, la Super Natural de Maybelline, me ayudó a dar tono, ¿no? Y ayudó mucho a dar un efecto como un poco más natural, creo yo. Natural entre comillas, ¿no? Y lo de los primers, honestamente, no sentí mucha diferencia entre lo del polvo, la mitad del polvo y la mitad del solo primers. Este, solo sí sentí un poco más pesada la de los polvos. Más pesada entre comillas, porque no se me hizo cakey, no se me hizo pastelosa. Pesada por la capa, siento como una capa más pesada. Pero, igual yo lo voy a seguir haciendo, porque nunca hago pruebas de durabilidad, porque no las hago en el video. Entonces, la verdad es que hago las cosas y no me importan si funcionan. O sea, lo que yo hago es, bueno, me duró un poco más. Entonces, está bien las cosas que hago. Necesito probar todas las cosas que hago para ver cuál dura más y cuál es más efectiva, ¿ok? Este, ya me solté el rollote y el rollote. Este, nada, yo estoy en mis fiestas patrias de mi México y del Vox y de todo eso. Entonces, disculpen los ojos rojos, el maquillaje de las sombras. Lo hice más tenue. Si se fijan de cómo quedó mi maquillaje ahorita, el maquillaje está un poco diferente porque lo difuminé mucho más y le quité un poco el tono de arriba. Y la boca me quité el tono oscuro y me puse un tono más claro que ahorita pues ya está. Ya casi no está. Es porque, pues, yo no quería tener un maquillaje tan cargado en el día, ¿no? Entonces, nada más por eso. Chicas, si les gusta, por favor, díganme. Si les gusta o no les gusta, este, suscríbanse, comenten, denme un like, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, nos vemos a la próxima y ahí se ven.